Un partido de la táctica fija, que nosotros sabemos que es un equipo fuerte en ese sentido y después obviamente lo cerraron bien con el segundo gol, eso, de eso, pues nada que decir, el rival cuenta y hizo las cosas bien. Sin embargo, me parece que también aquí el tema del arbitraje, yo nunca hablo de él, pero condiciona total absolutamente, dos penales claros y encima después solo adiciona dos minutos cuando lamentablemente Andy Ruiz tuvo una lesión muy severa, que por lo menos eran cinco minutos, pues para mí esto es una vergüenza, honestamente, yo nunca hablo, siempre soy muy tranquilo, siempre soy muy respetuoso, pero me parece que sí, no es normal y tampoco es justo, yo entiendo que todos cometemos errores, pero realmente encima me sacan tarjeta María porque le voy a hablar al cuarto árbitro y le digo que cómo es posible que solo dos minutos, en ningún momento lo insulté, no le grité, fui muy educado como soy yo y bueno, de manera prepotente me sacan la María, pero bueno, así es esto, nosotros tenemos que jugar contra todo, no es la primera vez que nos pasa, pero bueno, al final esto es así, tampoco es que nosotros ponemos excusas, nunca ponemos excusas y nunca le restamos mérito al rival, pero me parece que sí tenemos que tener mejor justicia en ese sentido. Bueno, lo vamos a disputar hasta el último minuto, vamos perdiendo 2 a 0, ahora jugamos en casa y obviamente nosotros tenemos por qué, por supuesto, no nos vamos a entregar, vamos a luchar, vamos a tratar de empatar obviamente a la serie y obviamente tratar de ganarla, ese es nuestro objetivo, creo que faltan 90 minutos, esto fue solo el primer tiempo, obviamente ellos sacaron una buena ventaja, son un equipo también de experiencia, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra gente, vamos a recuperar también gente que no tenemos y vamos a dar pelea, como siempre, en Antiguo siempre era pelea, siempre en estas instancias, pues intenta siempre ser protagonista y no va a ser la excepción del Sábado. Por supuesto, en el caso de Coca, sí se venía sintiendo mal, lo vimos que estaba ya muy débil, hizo un gran esfuerzo, pero bueno, tuvimos que tomar la decisión rápida de sacarlo y lamentablemente, inmediatamente después, lo de Brandon, eso obviamente nos condicionó un poco, igual los muchachos intentaron hacerlo lo mejor posible, pero pues el primer tiempo creo que lo teníamos relativamente controlado en ese sentido y teníamos bastantes situaciones importantes, después también alguna tarjeta condicionó, el Casio Newton que lo estaba haciendo bien, pero como estaba el partido, entendía yo que una falta más o algo así, pues se podía condicionar y de repente nos quedamos con ellos, pero bueno, ya te digo, aquí en los partidos hay que jugarlos, las series hay que jugarlas y nosotros estamos muy dolidos, muy molestos por las situaciones que no podemos controlar, pero son las reglas del juego y vamos a ser lo mejor posibilizados. Gracias.